Año 2022 Con fecha 5 de octubre a las 4 de la tarde un accidente pasó Señores daba tristeza al ver al cuerpo tendido de quien tanto quería yo Se fue mi mejor amigo dejándome la alma herida y pedazos del corazón Quiero mandar un saludo especial para la familia Padilla Rosas Que Dios los cuide y Dios me los bendiga Su madrecita lloraba, decía hijo de mi vida, hijo de mi corazón Te decía que no te vayas, mi corazón presentía que iban a jugar traición Ya me voy, ya me despido, ya les canto este corrido con dolor del corazón Adiós Paquito querido, mi pequeño consentido te llevo en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!